Música Hoy día inauguramos un nuevo punto de pago que son estos carritos pagadores que vienen a poder acercar la transferencia acá a los adultos mayores sin que estos puedan correr los riesgos del traslado y ahorrar también los costos del pasaje. Antes ellos se trasladaban a Zángaro, donde estaba la agencia del Banco de la Nación y ahora ellos pueden cobrar acá mismo sin tener que caminar mucho, sin tener que pagar por el pasaje, sin tener que madrugar. Como hemos visto muchos adultos mayores ya son personas de 85, 90, 95 años y su desplazamiento ya cada vez es más difícil. Entonces lo que estamos buscando nosotros como pensión es que nuestro servicio tenga un trato digno a nuestros adultos mayores y ese trato digno significa acercarnos más a ellos. Este año 2019 va a cerrar con 17 mil nuevos afiliados a nivel nacional. Gobierno del Perú, el Perú primero.